Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta clase de inglés. Hoy es el 21 de agosto de 2020. Por favor, todos activen sus cámaras. Vamos activando las cámaras, por favor. Mientras llegan los demás, avécenle a los demás que ya iniciamos. Vamos a esperar dos minutos mientras llega el resto de estudiantes que ya están empezando a ingresar. Vamos a esperar dos minutos. Vamos a esperar dos minutos. Bien, ahora vamos a empezar. Voy a empezar por llamar los tendones. Espérenme un segundito, cuadro acá el tema de la planilla. Ok, Acosta. Acosta. Acosta isn't here. Aguilar. Present. Bermúdez. Bermúdez. Bermúdez acaba de llegar. Camacho. Present. Castañeda. Castañeda. En este frente. Ok. Castiblanco. Castiblanco isn't here. Castro Juan David. Present. Castro Verónica. ¿Dónde está Castro Verónica? Castro Daniel. Present. Chala. Present. Chávez. González Becerra. González Díaz. No está. González Pulido. Present. Guerrero. Present. Henao. Henao isn't here. Herrera. No está. Izaza. Presente Contoya Presente Niños Presente Loreña Presente Paneso Paneso y Sendhiro Parrado Rico Rojas Presente Romero Presente Rondón Rondón No la escuché Telles Torres Vallejo Vallejo No está Vanegas Presente Vázquez Vázquez No está Y Vergaño Acaba de entrar Ok Listo chicos Ya marca asistencia Ok Profe Profe Lo que pasa es que yo acabé de llegar Y se me puso falla creo Si Le puse retardo Nada más Acuérdense que yo solamente les Puse que llegaron tarde Nada más No es que O sea queda con la falla en la primera hora Pero no en la segunda Acá yo no puedo en el sistema Poner retardo O sea La R de retardo no Porque no me deja Entonces yo lo que hago es poner Falla en la primera hora Y los coordinadores saben Que si fallaron en la primera hora Quiere decir que Llegaron tarde Listo No se preocupen que Que si Que fallaron la clase No frestos con eso Ok So what Do we have for today We are going to make the corrections Of the reading workshop ¿Se acuerdan que habíamos hecho el miércoles Un taller de lectura? Entonces ténganlo ahí a la mano Porque lo vamos a Vamos a hacer la socialización Y vamos a hacer la corrección Listo Y hoy también vamos a trabajar Lo que es Otro taller de lectura Más o menos larguito Eso sí De comprensión lectora Tipo X Ok De opción múltiple Ese tipo de características Ok Ok I'm going to start Give me a second Because I am sharing the workshop Ok You can see the workshop In your screens Now the point Is that you have to Socialize You have to give Your answers Regarding The This Workshop Ok Remember that you had this reading And based on this You need to answer These activities Ok So we're going to start Activity number one Organize the topics Which appear In the text Ok I don't know If There is anyone Who wants to To participate Castro Yo le presté atención Castro Yo le presté atención A sus mensajes Castro Daniel Castro Verónica Vamos a hacer la corrección Valle Vergaño Tranquila No hay ningún problema Ok Entonces acá ¿Qué tenían que hacer En el primer punto? Tenían que Organizar Ok Eso era lo único Que tenían que hacer Organizar Los temas Que están presentes En la lectura Ok So Let's start ¿Quién quiere Decirnos Quién puso ¿Qué respuestas Pusieron acá? ¿Cómo lo organizaron? ¿Quién quiere? No importa Si quedó mal La respuesta A mí no me importa Eso Yo, profe Aguilar ¿Qué son tus respuestas? ¿Qué escribiste En este En la número uno Puse Why we need air Ok ¿Number two? En la número Número Yo puse The air In cities Ok Número 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 Ok ¿Pusieron? ¿Generally? ¿O en nuestra casa? En nuestra casa En nuestra casa Ok Y el número siete Obviamente ¿Qué podemos hacer En la air Prodivision General Ok Vamos a mirar Si las respuestas De Aguilar Son correctas Si ustedes Tienen las mismas Respuestas Pues miremos A ver si les quedaron bien Y si al final Se dan cuenta Que tienen algún error Solamente borren Y corrijan Ok Vamos a mirar Entonces El número uno Aguilar Me dice Que la pregunta O el tema Es Why we need air O sea Empieza a hablarse Acerca de ¿Por qué necesitamos aire? Y si ustedes Se miran En el primer párrafo Nos hablan De que El oxígeno Es importante Porque Bombea la sangre Porque bueno Llega al cerebro Y eso nos mantiene Con vida Entonces Técnicamente El primer tema Que nos hablan Es Why we need air Ok Eso es El primer tema Luego nos dice The air in cities Vamos a mirar Si es Si esa es la respuesta Correcta La respuesta Correcta Nos hablan aquí Que En el segundo párrafo Nos hablan De que el aire Del campo Es diferente Al aire De la ciudad Y que el aire De la ciudad Es más contaminado Entonces Nos hablan Acerca de Cómo es El aire En las ciudades Ok Luego nos dicen Luego nos dicen Y acá Permítame Porque se me olvidó Poner la última Luego nos dice Que el tercer tema Es traffic And air pollution Si nosotros miramos En el tercer párrafo Nos hablan acerca De que La principal causa De la contaminación En el aire Es el tráfico Entonces nos hablan Que los carros Los buses Los camiones Todo lo que son Automóviles Expellen Dióxido de carbón Y pues cuando nosotros Respiramos eso Pues afecta Nuestros pulmones Entonces El tercer tema Que nos hablan Es traffic And air pollution Luego Aguilar dice Electricity And air pollution Pero nosotros Vamos al siguiente párrafo Y nos hablan acerca De la relación Que hay entre La contaminación Del aire Y la electricidad Que no La electricidad Que se produce Ahora con las Centrales eléctricas O las plantas De energía No es limpio Porque consumen O Usan combustibles Fósiles Para crear Esa energía Entonces El número cuatro Está correcto Luego nos hablan Air pollution In our homes Si nosotros vamos Al siguiente párrafo Nos hablan acerca De No Tanto La contaminación Del aire En las casas Sino Que hay contaminación Gracias al humo Del cigarrillo Entonces Hay gente que fuma Y Y pues La gente que recibe Ese humo Resulta afectada En sus vías respiratorias Luego nos dicen What can we do What we can do About pollution In our home Entonces Aquí nosotros Nos saltamos Este párrafo Que nos hablan acerca Del cig building Y nos vamos acá So what can we do To make our air Safer and fresher Entonces Nos dan aquí Unas recomendaciones Para Mantener Nuestra Casa Ventilada Y que En caso de que Hay algún fumador En la casa Entonces Aquí nos dan La correcta Y la última Que es What we can do About pollution Generally Pues es lo que está Al final La recomendación Es para Bajar Bajar la contaminación Entonces Podemos afirmar Que la respuesta Está La respuesta Está correcta Muy bien Great Aguilar Ok Ok Now Give me a second Please We're going to start The activity number Two Which was Making The relationship Between The concepts And the definitions Castañeda Give me the answer For exercise A A place That Produces Electricity Power Station Power Station Great Castañeda Vanegas Exercise B La cuarta Yes But Read me the exercise And the answer Léeme el ejercicio Completo De la B Take air In Our B Breathe Breathe Ok Take air Into our Bodies Breathe Breathe Es respirar Chavez Exercise C D Akino Force Is the Is the Division Is Malt Malt Great Malt Significa Malt Barrado Exercise D E Malt Malt What Like Hats She Fills Ok Great Romero Exercise E Natural Fresh Natural Fresh Ok And Obviously The Last One Which Is Toxic Poisonous Hágalo Y Sasa Desconéctese Entonces Que yo Lo recibo Ok We're Going to Continue With The Activity Number Three Which Was Marking Tio For True And F For False Aquí Voy a decir La afirmación Y entre Todos Me dan La respuesta Listo Pueden Activar Sus Micrófonos Porque Están Habilitados The Air In Cities Smells Different Because It's Better True Or False 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 Los dice la lectura Que El Aire La ciudad Si es Diferente Pero Porque Es Más Contaminado O sea Es Peor El aire De la ciudad Al aire Del campo Traffic Fumes Are Bad For Us Because Because Contain Carbon Monoxide And Small Particles True 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 Great True Lo hayamos Mencionado Most electricity Is Is not Clean Energy Because Power Plants Bar Oil And Gas True 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 The Causes Of Sick Buildings Include Air Conditioning Systems Office Equipment And Industrial Chemicals Used By Cleaners True 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 En el texto Nos hablan Acerca Del Síndrome Del Edificio Enfermo Que Son Edificios Que Están Llenos De Contaminación En el Aire Producido Porque El Aire Acondicionado Atrae Esas Bacterias Porque El Escritorio Las Cosas Que Nos Usamos Están Llenos De Bacterias Y Porque Hay Químicos En Los Elementos Que Usamos Fertilizantes O Limpia Vidrios Cosas No hay peligro De Furniture And Carpets Cosas We We Can't Do Anything To Change The World Cos 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 De Acuerdo La Lectura Nosotros No Podemos Hacer Nada Para Cambiar El Mundo Claro Que Sí Todavía Estamos A Tiempo Ok, great Now we finish with the activity number 4 Which was selecting the correct answer Acá simplemente es hacer lo mismo Les voy a leer la pregunta Y ustedes me van a dar la opción Recuerden A, B o C Ok, let's start If our brains don't receive We die A, B o C B B B, great B, B, B Eso es algo obvio Y si ustedes ven La oración está en zero condition Si nuestros cerebros no reciben aire Morimos The air in the countryside smells A, B o C Good Good, B B, B, B B, B Most air pollution in our cities Comes from A, B o C A A A A A A C Sí Sí, la respuesta correcta es la C Nos hablan que la mayor parte de la contaminación viene de los carros, las motos, los camiones, etc. Smoking is a serious problem in A A The parks A People's home People's home Acá No nos hablan de la contaminación, sino el problema de fumar, ok Buildings are sick when A, B or C A A A Aparece en el texto If we use less electricity, we will Be 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 And Man Así de simple, así de sencillo está, estaba el taller, listo? Muy bien muchachos, me participaron, entonces eso está muy bien jóvenes Ok, now we are going to proceed with the reading comprehension workshop with multiple choice This is like a type X-Fest exam or activity Chicos, voy a solicitar que por favor, Bermúdez Herrera, González Becerra, me active en la cámara, por favor, Paneso, gracias Ok, listo, entonces les voy a dar a compartir el documento en la pantalla para que ustedes lo trabajen en el cuaderno, listo? Es más o menos larguito, así que ustedes deben darle duro a ese trabajo, yo ya los conozco, sé que ustedes pueden Y además, pues son solamente 10 preguntas, ok? Son solamente 10 preguntas Todas son de opción múltiple, ok? Todas son de opción múltiple Y también tiene que ver con la lectura que abordamos en clase Entonces, listo Herrera, no es problema Entonces, aquellos estudiantes que no hayan podido guardar el documento o que no lo tengan a la mano Voy a proceder a activarles la lectura por la plataforma APA No, no lo voy a dejar hacer en Paint En Paint, perdón Hay días que yo les digo, impriman o sáquele pantallazo o resuelvan Yo les digo así Pero hay otros días en que yo les digo, no, esta vez vamos a trabajar en el cuaderno Entonces, jóvenes, vamos a trabajar esta vez en el cuaderno, listo? Entonces, ya estoy ingresando aquí a APA Para que ustedes puedan acceder a la lectura La gracia es que de aquí hasta las 8 y 35 Copien las cuatro primeras preguntas Si alcanzamos a copiar más en este primer bloque Pues mucho mejor, listo? Recuerden, el trabajo se hace en el cuaderno No imprimir, no Paint, no nada de eso Si ustedes llegan a enviarme un trabajo así Pues yo simplemente no se los voy a recibir Porque estoy siendo claro con la instrucción Puedo, hago la pregunta, pero puedo escoger la respuesta O sea, no puedo hacer el ABCD Quiero que copien todo, chicos Simple, quiero que copien todo Quiero que, no está largo Técnicamente no está largo Y yo sé que ustedes pueden, muchachos Ustedes me han demostrado varias veces Que pueden con estos trabajos fáciles pero largos O sea, profe, tenemos que escribir ABCD Hoy sí, hoy sí Ustedes saben que yo soy flexible con unas cosas O a veces, hay otras veces en que yo no soy flexible Y pues esta es una vez en que yo no soy flexible Entonces, chicos Ya está activado el documento en APA Para que lo usen Y puedan solucionar la actividad Voy a desactivar micrófonos en ese momento Y si tienen alguna pregunta, jóvenes Me la hacen llegar por el chat Yo con mucho gusto se las resuelvo Claro, tienen que copiar las preguntas Todo, mejor dicho Todo lo que esté en pantalla Tienen que copiarlo Listo, Castañeda No hay ningún problema Si vuelve el internet, el wifi Me avisas y yo te recibo después Y si se te acaban los datos No te preocupes Es que la clase de todas maneras Queda grabada en YouTube Entonces, para que te adelantes En Aos, son 10 preguntas Son 10 Esas son las primeras 4 Y por ahí en 10 minuticos Bajo o quito la primera pregunta Para que vayan adelantando Hágale a ver Castro Yo aquí estoy verificando cámaras Yo estoy verificando que Estén ahí presentes Ustedes son mi mejor grupo Yo sé que pueden hacerlo Listo, listo en Aos, dale No hay problema No hay problema No hay problema Gracias. 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 las cosas y friego pero por el internet al final de la clase al final de la clase les explico lo de las guías porque bueno yo les explico eso al final de la clase castro toca copiar todo hoy estoy exigente hoy estoy cuadriculado no no hoy no soy flexible y Gracias. 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 ¿Será que Castañeda está ingresando con otro usuario? porfa castañeda repórtame si estás ingresando con otro usuario listo ya te doy ingreso listo listo gracias listo ya te estoy ingresando 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 Gracias. 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 So, go to the break and see you at nine five. Voy a ingresar a las nueve y cinco. Listo. A esa hora iniciamos. Voy a cerrar la sesión. Ok, good morning to everyone. Welcome to this English class. Today is August the 21st, 2020. Please, everyone activate your cameras. Vamos activando las cámaras, por favor. Mientras llegan los demás. Avécenle a los demás que ya iniciamos. Vamos a esperar dos minutos mientras llega el resto de estudiantes. Que ya están, ya están empezando a ingresar. Paquitas, los demásitos. Ya, no tenemos fuentes de estudiantes, estoy comiendo. Te bajas. Vean el cepillo. Andas RS. Agudimos té 50 między 10 o todas. Y si no juegas este todo, además de lanzar 4 yas, el cielo ya está convertido reciente. Ogres, la migrants. Ok, ahora vamos a comenzar. Voy a comenzar a llamar los tendones. Espérenme un segundito, cuadro acá el tema de la planilla. Ok, Acosta. Acosta. Acosta isn't here. Aguilar. Present. Bermúdez. Bermúdez acaba de llegar. Camacho. Present. Castañeda. Castañeda. Ok, Castiblanco. Castiblanco isn't here. Castro Juan David. Present. ¿Castro Verónica? ¿Dónde está Castro Verónica? ¿Castro Daniel? Present. ¿Chala? Present. ¿Caves? ¿González Becerra? No está. ¿González Díaz? No está. ¿González Pulido? Present. ¿Guerrero? Present. ¿Henao? Henao isn't here. ¿Herrera? No está. ¿Y Sasa? Presente. ¿Presente. ¿Presente? Uñoz? Presente. ¿Presente. Presente Paneso Paneso y Sendhiro Parrado Rico Rojas Presente Romero Rondón Rondón No la escuché Telles Telles no está Torres Vallejo Vallejo no está Vanegas Presente Vázquez Vázquez no está Y Vergaño acaba de entrar Ok Listo chicos Ya marqué asistencia Ok Profe Lo que pasa es que yo acabé de llegar Y se me puso falla creo Si Le puse retardo Nada más Acuérdense que yo solamente les digo que llegaron tarde Nada más No es que O sea queda con la falla en la primera hora Pero no en la segunda Acá yo no puedo en el sistema poner retardo O sea la R de retardo no porque no me deja Entonces yo lo que hago es poner falla en la primera hora Y los coordinadores saben que si fallaron en la primera hora Quiere decir que llegaron tarde Listo No se preocupen que si fallaron la clase No Frescos con eso Ok So what Do we have for today We're going to make the corrections of the reading workshop ¿Se acuerdan que habíamos hecho el miércoles Un taller de lectura? Entonces ténganlo ahí a la mano Porque lo vamos a Vamos a hacer la socialización Y vamos a hacer la corrección ¿Listo? Y hoy también vamos a trabajar lo que es Otro taller de lectura Más o menos larguito Eso sí De comprensión lectora tipo IFES Ok De opción múltiple Ese tipo de características Ok I'm going to start Give me a second Because I am sharing the workshop Ok You can see the workshop in your screens Now the point is that you have to Socialize You have to give your answers Regarding this workshop Ok Remember that you have this reading And based on this You need to answer these activities Ok So we're going to start Activity number one Organize the topics Which appear in the text Ok I don't know if There is anyone who wants to To participate Castro Yo le presté atención Castro yo le presté atención A sus mensajes Castro Daniel Castro Verónica Vamos a hacer la corrección Valle Vergaño Tranquila No hay ningún problema Ok Entonces acá ¿Qué tenían que hacer en el primer punto? Tenían que organizar Ok Eso es lo único que tenían que hacer Organizar Los temas Que están presentes En la lectura Ok So let's start ¿Quién quiere decirnos Quien puso? ¿Qué respuestas pusieron acá? ¿Cómo lo organizaron? ¿Quién quiere? No importa si quedó mal la respuesta A mí no me importa Eso Yo Profe Aguilar ¿Qué respuestas pusieron? ¿Qué escribiste en este ejercicio? En la número uno Puse Why we need air Ok ¿Numberto? En la número dos Yo puse The air in cities Ok ¿Numberto? Listo En la número tres Puse Traffic and air pollution Ok Ok Número cuatro Electricity and air pollution Ok Número cinco Air pollution in our homes Ok Número seis What we can do about pollution Ok ¿But where? Generally ¿O en nuestra casa? En nuestra casa En nuestra casa Ok And the number seven Obviously This What we can do What we can do About air pollution In general Ok Vamos a mirar Si las respuestas de Aguilar Son correctas Si ustedes tienen las mismas respuestas Pues miremos a ver si les quedaron bien Y si al final se dan cuenta Que tienen algún error Solamente borren y corrijan Ok Vamos a mirar Entonces El número uno Aguilar me dice Que la pregunta O el tema es Why we need air O sea Empieza a hablarse Acerca de por qué necesitamos aire Y si ustedes se miran En el primer párrafo Nos hablan de que El oxígeno es importante Porque bombea la sangre Porque bueno Llega al cerebro Y eso nos mantiene con vida Entonces Técnicamente El primer tema que nos hablan Es Why we need air Ok Eso es El primer tema Luego nos dice The air in cities Vamos a mirar Si es Si esa es la respuesta correcta La respuesta correcta Nos hablan aquí Que En el segundo párrafo Nos hablan de El aire del campo Es diferente Al aire de la ciudad Y que el aire de la ciudad Es más contaminado Entonces Nos hablan acerca De cómo es el aire En las ciudades Ok Luego nos dicen Y acá Permítame Porque se me olvidó Poner la última Luego nos dice Que el tercer tema Es traffic And air pollution Si nosotros miramos El tercer párrafo Nos hablan acerca De que La principal causa De la contaminación En el aire Es el tráfico Entonces nos hablan Que los carros Los buses Los camiones Todo lo que son automóviles Expellen dióxido de carbón Y pues cuando nosotros respiramos eso Pues afecta a nuestros pulmones Entonces El tercer tema Que nos hablan Es traffic And air pollution Luego Aguilar dice Electricity And air pollution Pero nosotros vamos A lo siguiente párrafo Y nos hablan acerca De la relación Que hay entre La contaminación del aire Y la electricidad Que no es La electricidad Que se produce ahora Con las centrales eléctricas O las plantas de energía No es limpio Porque consumen O usan combustibles fósiles Para crear Esa energía Entonces El número cuatro Está correcto Luego nos hablan Air pollution In our homes Si nosotros vamos Al siguiente párrafo Nos hablan acerca De No tanto La contaminación Del aire En las casas Sino Que hay contaminación Gracias al humo Del cigarrillo Entonces Hay gente que fuma Y Y pues La gente que recibe Ese humo Resulta afectada En sus vías respiratorias Luego nos dicen What can we do What we can do About pollution In our home Entonces Aquí nosotros Nos saltamos Este párrafo Que nos hablan acerca Del cig building Y nos vamos acá So what can we do To make our air Safer and fresher Entonces Nos dan aquí Unas recomendaciones Para Mantener Nuestra Casa Ventilada Y que En caso de que Hay algún fumador En la casa Entonces Aquí nos dan La correcta Y la última Que es What we can do About pollution Pues es lo que está Al final La recomendación Es para Bajar Bajar la contaminación Entonces Podemos afirmar Que la respuesta Está La respuesta Está correcta Muy bien Great Aguilar Ok Now Give me a second Please We're going to start The activity number Two Which was Making The relationship Between The concepts And the definitions Castañeda Give me the answer For exercise A A place That Produce Electricity Power Station Power Station Great Castañeda Vanegas Exercise B La Cuarta Yes But Read me The exercise And the answer Léeme el ejercicio Completo De la B Take air In Our Boots Breathe Breathe Ok Take air Into our Bodies Breathe Breathe Es respirar Chavez Exercise C D Akin Akin Foose Esta Esa Definition Es Mold Mold Great Mold Significa Mold Barrado Exercise D E E Mold What 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 Has She Feels Ok great Romero Exercise E natural fresh natural fresh ok and obviously the last one which is toxic poisonous hágale y sasa desconectese entonces que yo lo recibo ok we're going to continue with the activity number three which was marking G for true and F for false aquí voy a decir la afirmación y entre todos me dan la respuesta ¿listo? pueden activar sus micrófonos porque están habilitados the air in cities smells different because it's better true or false true false 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 los dice la lectura que el aire en la ciudad si es diferente pero porque es más contaminado o sea es peor el aire de la ciudad al aire del campo traffic fumes are bad for us because they contain carbon monoxide and small particles true 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 great lo hayamos mencionado en el texto esto nos hablan acerca del síndrome del edificio enfermo que son edificios que están llenos de contaminación en el aire producido porque el aire acondicionado atrae esas bacterias porque el escritorio las cosas que nosotros usamos están llenos de bacterias y porque hay químicos en los elementos que usamos fertilizantes o limpia vidrios cosas there is no danger from furniture and carpets we can't do anything to change the world true de acuerdo a la lectura nosotros no podemos hacer nada para cambiar el mundo claro que sí todavía estamos a tiempo ok great now we finish with the activity number four which was selecting the correct answer acá simplemente es hacer lo mismo les voy a leer la pregunta y ustedes me van a dar la opción ok recuerden A, B or C ok let's start if our brains don't receive we die A, B or C B B B B great B B B eso es algo obvio B, B y si ustedes ven la oración está en zero condition si nuestros cerebros no reciben aire morimos the air in the countryside smells A, B or C good good B B B B B B B B bien most air pollution people's home people's home people's home people's home acá no nos hablan de la contaminación sino el problema de fumar ok buildings are sick when A, B or C A A A A A A A es en el texto if we use less electricity we will be 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 man man así de simple así de sencillo está estaba el taller listo muy bien muchachos me participaron entonces eso está muy bien jóvenes ok now we are going to proceed with the reading comprehension workshop with multiple choice this is like a type exam or activity eh chicos voy a solicitar que por favor Bermúdez Herrera González Becerra me active en la cámara por favor Paneso gracias ok listo entonces les voy a compartir el documento en la pantalla para que ustedes lo trabajen en el cuaderno listo es más o menos larguito así que ustedes deben darle duro a ese trabajo yo ya los conozco sé que ustedes pueden y además pues son solamente 10 preguntas ok son solamente 10 preguntas todas son de opción múltiple ok todas son de opción múltiple y también tiene que ver con la lectura que eh que abordamos en clase entonces eh listo el reno no es problema entonces eh aquellos estudiantes que no eh hayan podido guardar el documento o que no lo tengan a la mano voy a proceder a activarles el el la lectura por la plataforma APA no no lo voy a dejar hacer in paint in paint perdón hay días que yo les digo impriman o saquele pantallazo o resuelvan yo les digo así pero hay otros días en que yo les digo eh no esta vez vamos a trabajar en el cuaderno entonces eh jóvenes vamos a trabajar esta vez en el cuaderno listo entonces ya estoy ingresando aquí a APA para que ustedes eh puedan acceder a la lectura la gracia es que de aquí hasta las a las 8 y 35 copien las cuatro primeras preguntas si si alcanzamos a a copiar más en este primer bloque pues mucho mejor listo recuerden el trabajo se hace en el cuaderno no imprimir no paint no nada de eso si ustedes llegan a a enviarme un trabajo así pues yo simplemente no se los voy a recibir porque estoy siendo claro con la instrucción puedo hacer una pregunta cuénteme puedo hago la pregunta pero puedo escoger la respuesta o sea no puedo no puedo hacer el ABCD quiero que copien todo chicos siempre quiero que copien todo quiero que no está largo técnicamente no está largo y yo sé que ustedes pueden muchachos ustedes me han demostrado varias veces que pueden con estos trabajos fáciles pero largos o sea profe tenemos que escribir ABCD hoy sí hoy sí ustedes saben que yo soy flexible con unas cosas o a veces hay otras veces en que yo no soy flexible y pues esta es una vez en que yo no soy flexible entonces chicos ya está activado el documento en APA para que lo usen y puedan solucionar la actividad ok voy a desactivar micrófonos en ese momento y si tienen alguna pregunta jóvenes me la hacen llegar por el chat yo con mucho gusto se las resuelvo claro tienen que copiar las preguntas todo mejor dicho todo lo que esté en pantalla tienen que copiarlo listo Castañeda no hay ningún problema si vuelve el internet el wifi me avisas y yo te recibo después y si se te acaban los datos no te preocupes que la clase de todas maneras queda grabada en YouTube entonces para que te adelantes en AU son 10 preguntas son 10 esas son las primeras 4 y por ahí en 10 minuticos bajo o quito la primera pregunta para que vayan adelantando hágale a ver Castro yo aquí estoy verificando cámaras yo estoy verificando que estén ahí presentes ustedes son mi mejor grupo yo sé que pueden hacerlo listo 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 en AU dale no hay problema bueno y pues mi mejor de la misma Gracias. 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 A algunos de ustedes se les vaya el Internet. A mí también se me ha ido el Internet. Y es lo que yo tengo. Apenas 30 megas acá en la casa. Entonces yo les entiendo perfectamente. Que se les vaya el Internet. Que esté lento. Y por eso es que yo les subo los videos a YouTube. En caso de que se atrasen. Pues trabajan ahí. Ustedes no se preocupen. Ahora eso no significa que ustedes no asistan a clase. No. en la medida de lo posible ingresa y si ya se quedan sin internet por ejemplo cuando estaba Castiblanco antes por allá en en el Casanare creo pues le avisa a la coordinadora pero es normal que se les vaya el internet es normal frescos que yo no friego por eso por otras cosas si friego pero por el internet no al final de la clase al final de la clase les explico lo de las guías porque bueno yo les explico eso al final de la clase Castro toca copiar todo hoy estoy exigente hoy estoy cuadriculado no no hoy no soy flexible sí bien ya Gracias. 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 Voy a empezar a bajar de a poquito. Ustedes no se estresen. Voy a empezar a bajar de a poquito. Para que tengan la posibilidad de ver la siguiente pregunta. ¿Será que Castañeda está ingresando con otro usuario? Por favor, Castañeda, repórtame si estás ingresando con otro usuario. Listo, ya te doy ingreso. Listo, listo, gracias. Listo, ya te estoy ingresando. 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 Gracias. 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 Bien, vamos a ir a la sesión, voy a cerrar la sala, así que ir a la sesión y nos vemos Voy a ingresar a las 9 y 5, listo, a esa hora iniciamos, voy a cerrar la sesión